Osos hormigueros, dragones, marcianos y demonios son algunos de los más de 200 alebrijes que se exhiben en Paseo de la Reforma, de la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia en esta ciudad. Según informó la delegación Cuauhtémoc, los visitantes podrán observar en los dos sentidos de Reforma más de 200 alebrijes de 10 artistas que trabajan en técnicas de madera, tallado y policromado, o papel aglutinado y pintado. Familias capitalinas y turistas nacionales y extranjeros aprovecharon este fin de semana para observar y llevarse un bello recuerdo de la cultura mexicana. Las manifestaciones culturales de los mexicanos se encuentran en todas las bellas artes y el trabajo artesanal no es la excepción. Es por ello que la Secretaría de Turismo hace un esfuerzo particular por apoyar todas las expresiones culturales y los diversos actos en torno a los alebrijes. Por sexto año consecutivo, las 200 fantásticas criaturas serán exhibidas sobrepasó de la Reforma durante todo el mes de noviembre.